...importante que uno tiene, loco. Yo soy hincha de boca. Yo soy lo más importante que tengo. Yo tengo que decir que Riquel no es mejor que Messi. Riquel no es mejor que Messi. Yo tengo que decir que Palermo mejor que Rolando Nazario. Palermo mejor que Rolando Nazario. No es mucho de eso. A ver, soy hincha de boca, pero soy objetivo. La objetividad es para los pelotudos. Para los tibios. Para los que quieren caerle bien a todo el mundo. Me paso por los dos huevos la objetividad. Pero bien pasado por los dos huevos. La objetividad no sirve para hablar de fútbol. Vos tenés que defender los tuchos.